En un bosque de la China el chiquito se perdió Como yo andaba perdida nos encontramos los dos En un bosque de la China el chiquito se perdió Como yo andaba perdida nos encontramos los dos Era de noche y el chiquito tenía miedo, miedo tenía de andar solito Cuando hubo un rato y se sentó junto al chiquito, junto al chiquito no se enteró Era de noche y el chiquito tenía miedo, miedo tenía de andar solito Anduvo un rato y se sentó junto al chiquito, junto al chiquito no se enteró Y yo que sí y el que no Y yo que sí y el que no Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos de una opinión Bajo el cielo de la China el chiquito se sentó Y la luna envidiosa indiscreta lo besó Bajo el cielo de la China el chiquito se sentó Y la luna envidiosa indiscreta lo besó Luna envidiosa, luna infortuna Venía solo, solo sedía de mi fortuna Anduvo un rato y se sentó junto al chiquito, junto al chiquito no se enteró Y yo que sí y el que no Y yo que sí y el que no Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos de una opinión En un bosque de la China el chinito se perdió Como yo andaba perdida nos encontramos los dos Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos